Capitán América, un nuevo mundo, un nuevo trailer Oh my god Me llamaste, aquí estoy Es su papá ¿Sepa la verdad quién sea, no? ¿Quieres ayudarme? No recuerdas nada, ¿verdad? Go crazy Go stupid ¿Quién es ese? El presidente de los Estados Unidos Fabius Ross Güey, se maman, güey Cada vez se agarran personajes más viejos para los personajes El pinche Harrison Ford ya está bien ruco, güey O sea, háganse la idea que ese güey hizo las películas de Indiana Jones, mamón Y ya se ve a Don, güey Mira, no mames Fabius Ross Sea lo que sea esto, Cap Ten cuidado Es como el Robert, el Downey Jr., güey ¿Qué sabemos? Eran cinco tiradores Fue un ataque terrorista coordinado Fui general en tiempos de guerra Ahora soy presidente de guerra Su círculo íntimo está en riesgo Déjeme arreglarlo Ten cuidado No eres Steve Rogers Es verdad, no lo soy Goofy A-Landing Eh, güey, pero ¿Este güey le van a inyectar el suero del supersoldado? ¿O por qué? ¿O por qué aguanta? Aguanta eso, güey La patilla, güey La patilla A mi señal Estamos al borde de una guerra Y no podemos confiar en nadie Nada de esto está bien Capitán América ¿Cuánto que se dice Steve Rogers, güey? Nada de esto está bien Ahí va a estar bien viejito, güey En el hospital, nada es cierto Va a estar crezco Capitán América ¿Te has preguntado ¿Quién es quién? Yo soy yo ¿Eres tú? Ok Eso es imposible, güey Es Aldes Nguengue ¿Se dan cuenta que literalmente Capitán América, Steve Rogers Podía hacer eso Porque era parte del supersuero Que le habían puesto Que podía hacer como Ese tipo de Matemáticas Para los rebotes Así al O sea, como así, güey O sea Su cerebro también Llegó a hacer eso O sea Física, matemáticas Había como rebotar Para que le regresara, güey ¿Él cómo lo hace, güey? El escudo debió explotar Bueno, no El escudo no Porque el escudo Ya sabemos que está hecho Pero Otro, güey Ese güey lo hizo Ah, tiene casco Ya se explicó todo Tiene un casco, güey Tiene un traje El traje Es la explicación a todo El efecto Iron Man Alguien está manipulando Los hilos de todo Estás bajo arresto King Es su madre, güey Eso fue muy racista No quiero variables Que no se puedan controlar ¡Alto! Capitán América Atrapados en sus alas Capitán ¡Ey! ¿Guz? ¿Esa era la mano del Del celestial? ¿Si era un celestial, no? ¿Es del que salen los de Los Eternos? Capitán Incontrolable ¡Alto! No, 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 no ¿Sí, no? Capitán Am La malita Ahora se va a tirar uno América Atrapados en sus alas Capitán Te gusta jugar a los disfraces Bueno, mames ¿Cómo tiene el golpe El pinche vigío, güey? Atrapados En sus alas Capitán ¡Ey! ¡Ey! Te gusta jugar a los disfraces Y ejecutar ciegamente Las órdenes del estado No digas que no te lo advertí Y si eso Es Bucky, güey Jugar a los disfraces Y ejecutar ciegamente Las órdenes del estado No digas que no te lo advertí ¿Ese? ¿Ese tiene dueño? Te gusta jugar a los disfraces Y ejecutar ciegamente Las órdenes del estado No digas que no te lo advertí Y si es una trampa No tienes idea De lo que es esto ¡Hijo de su, mames! ¿Desde cuándo son rojos? ¡Óralos! ¿Me quieres? ¡Pues ven por mí! El traje, güey El efecto Iron Man ¡Ferlon! Gracias por la Prime El Hulk se ve chido, güey Bueno, no es Hulk Obviamente Bueno, o sea Esta palabra, pues Dale, gracias por la Prime El Hulk rojo O sea, así es Pero ajá O sea, Red Hulk, pues Viejo, viejo O sea, directamente el Hulk rojo, pues Esta perrillo O sea, aquí se ve perro Porque es el trailer, güey Pero allá en la pinche película Siento que se va a ver bien De plastilina, el verga Así como se ve ahí del fondo Pero estoy seguro que va a ver un pinche guionazo, güey Este es obvio que va a ver un pinche guionazo Si no sale Hulk ¿Me quieres? Es imposible que este güey le pueda hacer peleas ¡Pues ven por mí! Es una mamá, güey No, o sea, es imposible, güey O sea, no hay forma Tengo entendido que ese güey es súper fuerte, ¿no? Es muy... De hecho, creo que es un poco más fuerte que Hulk Pero era un guionazo, güey ¡Irren paro! ¿No está tan roto? Bueno, pero sigue siendo un puto Hulk Se pone caliente ese Hulk O sea, literal, güey ¿También puedo ser un Hulk, yo? ¡Irren paro! Fíjate que no me causó nada ese trailer La voy a ir a ver lo más seguro ¿Me causó algo el trailer? No ¿Saldré decepcionado del cine? Puede ser Juego ahora es por los siete meses Marvel Studios Thunderbolts Adelanto especial ¿Esto va a ser una serie? Hola, Jessy Lo que salga ¡Somos los Thunderbolts! ¡Ah, va a ser película! Estados Unidos es enorme Han pasado por Oklahoma Ah, ok Esa es la... Ajá Está en plano Es la que salió en la película de La Vida Negra, ¿no? Se acerca una caravana y viene muy rápido ¡Acelera! Son los vice squad de Marvel ¡Qué loco! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, baby! ¿Puedes ir más rápido? Güey, cada vez los doblajes se sienten más planos, ¿no? Puedes ir más rápido ¡Alexei! ¡No se asusten! ¡Tranquilos! O sea, no planos Sino que me refiero como que A como que no cuadran, ¿no? No sé si me entienda, güey O sea, como que no cuadran O sea, ves la imagen Y escuchas el... Como que no cuadran Es a lo que yo voy El Chávez por los siete meses O sea, no sé si sienta... No sé si soy el único, güey ¿Puedes ir más rápido? O sea, ¿sabes? ¡Alexei! ¡No se asusten! ¡Tranquilos! O sea, ves ¡Inicio de maniobras de defensa! ¡Eso no es lo que debería! Mucho chiste, güey O sea, sí, pero no hablo tanto Por el movimiento de la boca Te contaron todo, güey Mejor ponga el number list Hoy haré mi propio equipo de fútbol En la vida real Soy el número 99 Y me apodan El Matador ¿El Matador? ¿Vieron lo que acabo de decir? ¿Vieron lo que acabo de decir? No se ve, no se ve, no se ve, no se ve ¡Hola! ¡Bien! Güey, ¿saben qué me llegó de recuerdo? Un video ¿Se acuerdan una vez que vimos un video De un partido De fútbol En unas canchas Bien underground En Argentina, güey Y que se terminaron agarrando putazos Martínez por los seis meses Pues estaba bien, verga ¡Ja! ¡Ja! ¡Hola, papu! ¡Eso estuvo bien, verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!